Cómo están mis queridos públicos Les quiero dar un saludo a todos los mexicanos Yankees que ya, un saludito a la hija mía que estuvo por ahí, y les voy a contar la historia de un gatito que yo tenía, que lo llamaba Misongolo Ese gatito, era más grande mío que era, mira, yo te voy a decir algo ese gatito que está aquí, yo quiero tener uno así como él, ay que precioso que precioso, tan grande es más, me lo voy a llevar para mi casa, yo voy a hablar con los televidentes, ay, me llamamos lleno, ay yo soy yo, Jenny cómo están querida gente, este monito al niño o sea, Jenny, ¿estupida? porque no me sale dinero, le hice pasar vergüenza en público, muy seguro estupida no me digas que Santa Cruz me dejó esto aquí esto está como medio raro tenías que ser tú, Minerva eso no es raro en ti ость paio, aquí viene el bacano te quedaste mira me pongo todo el hueco miso, 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 miso ¿Miso, miso, 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 miso? ¿Eso es un gato o un gazo? ¡Un gazo, mamá, huevo! ¡Vamos a comer! Este mono lo aprezo que opaco un gato. Este mono es de Michael Jackson. Oye, loco, mira, ese mono es tan lindo que un día yo le dije, dame un besito y el mono... ¡Ay, ay! ¡Pues yo voy a caer! ¡Pues yo voy a caer el diablo! ¡Lo hables, tú lo hables! ¡Eso fue el lápiz que me enseñó esto!